Y estamos en Café en la Parroquia, chicos. Vamos a desayunar aquí en San Juan del Río. Este lugar tiene muy buenas opiniones, dicen que es ideal para desayunar. Y aparte es un expendio de café, entonces nos llamó muchísimo la atención por eso. De hecho ya lo estamos tomando por aquí y está muy rico. Una de las ventajas indiscutiblemente de desayunar en un expendio de café es lo delicioso del café que vas a disfrutar. Tiene un cuerpo, no está nada ácido, de hecho está aterroso. El idea y a mí no suele gustar es irme. Yo pedí unos tecolotes, fue mi convención de pedirlos. Yo te recomendé la idea, estos tecolotes deliciosos. Y arriba tienen chilaquiles gratinados y están acompañados de pico de gallo y cebolla morada. Al momento de desayunar, les quería presumir que yo pedí unas enchiladas queretanas. Las pedimos con pollito y que yo haya cafecito, chocolate, fruta y jugo. ¡Suscríbete!